Soy compañera del rescate de tierras, finca Santa Cruz, en la cual hasta los momentos nos han dejado producir la ullama, el maíz, el queso, la leche, la caña, el ají, los granos, la caraota, la lechosa. Eso es lo que nos han dejado producir hasta los momentos el terrateniente Graviel Nafal, la cual nosotros nos queremos dirigir hacia el presidente Nicolás Maduro, que por favor nos ayude. Nosotros queremos trabajar las tierras, no las queremos para venderlas, como se ha dicho. Aquí hay personas que dan la vida por estas tierras, esta finca la rescatamos para trabajarlas, no para vender tierras. Eso es todo lo que le pedimos a nuestro presidente. Tenemos las lagunas, que a la larga nos va a servir para formar nuestros hijos, para criarlos, para darles un futuro mejor, como quería nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Él decía que las tierras se trabajaban, las tierras no se vendían, y los campesinos de aquí la quieren es trabajar, no venderlas, luchar por estas tierras. Le pedimos, tenemos a una persona que se llama Lilia Hernández, que es la de Ambiente. Ella no ha puesto muchos tropiezos, junto con Gabriel Nafal. Ella dice que los granos aquí tienen gorgojos, que el maíz tiene gorgojos, que nada de lo que sale de aquí va a servir para el pueblo. Ella no puede decir una cuestión que no ha revisado bien. Aquí todo el mundo se alimenta de lo que se da. Eso es lo que le queremos pedir a nuestro presidente, que nos ayude, que se pronuncie hacia nosotros, porque estas tierras no las abandonamos. ¿Es así o no es así, mi pueblo? Estamos luchando aquí, como quien dice, bueno, pues con las uñas, porque nos estamos realmente amedrentados por el terrateniente Graviel Nafal, que después desde que abandonó, está abandonada esta finca, cuando nosotros introducimos en ella a recuperarla, ahora aparece amedrentándonos que nos va a sacar, que nos va a echar plomo, nos amedrenta con el gobierno, con el 6CPC, el gobierno, todo. Nos tiene realmente, no nos deja totalmente trabajar para nada. Entonces aquí necesitamos el apoyo realmente de nuestro gobierno, que nos apoye para así realmente seguir trabajando. Pues aquí yo tengo mis animalitos, la unificación de mi familia, luchando contra la corriente, pero realmente necesitamos apoyo. Bueno, mire, por aquí se trasladó hace un mes aproximadamente el terrateniente Graviel Nafal, con un agente de, supuestamente, de la Fiscalía Agraria de Valle de la Pascua, y la presidenta del Ministerio del Ambiente de Altagracia de Orituco, de lo cual ella dice que aquí en esta laguna, que usted ve presente, yo tengo sembradas aproximadamente 3.600 tilapias, rojas y negras, de la cual ella me dice que no puedo sembrarlas porque contamino el agua. Cuando yo llegué aquí, aquí no había nada. Como usted ve, ya contamos con cambure, plátano, lechosa, ají, caña de azúcar, frijol, maíz, cilantro. Y bueno, aquí estamos en este rancho prácticamente trabajando con las manos prácticamente amarradas porque no contamos también con el apoyo del gobierno. Le hacemos un llamado a nuestro comandante Nicolás Maduro, a las instituciones del INDE, que por favor se aboquen delante de estas tierras que nos den respuesta de esto, ya que por todos lados hemos chocado, así como Valle de la Pascua, Calabozo, Altagracia, y todas las instituciones y ninguno nos dan respuesta. La máxima preocupación de nosotros es que el 28 del mes pasado nos dirigimos unos campesinos a Intercentral Caracas y allá nos reunimos con el secretario general del compatriota David Hernández y él nos prometió una pronto visita al previo como una inspección y hasta el sol de hoy no tenemos respuesta. Una inspección para que vean las condiciones que está este fundo que tiene más de 25 años abandonado y nosotros tenemos ya un año y un poco más tratando de rescatarlo para ponerlo al servicio de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros hijos. El pueblo es donde yo estoy, el pueblo siempre ha luchado por una tierra, una finca, siempre, no es para vender y eso, para sembrar, criar nuestros hijos, tener su salud, tener agua, ir a la escuela y tener sus suficientes fuerzas para tener ganados de todo en esta tierra, en la tierra que nos dio el Padre Dios que quiso que nosotros cuidarnos a la tierra, así no importa que seamos más diferentes que las otras personas, uno tiene un derecho en cada vida. Gracias.